Mil batallado Entré en la marisma arriesgando una vez más mi cuerpo mil batallado. Quemé mis labios con las flores negras cuando el dolor extremo enmudecía mi conciencia en el último narcótico. Uno tras otro, amigos y enemigos, vencí, perdí, retuve. Forjada en el calor de la lucha, mi espada no conoció la derrota. Probé mi fuerza. Debilidad me queda solo el corazón. Mi única defensa es resistir todavía. Para el dolor, si viene, no tengo contenciones. A corazón abierto a ti me enfrento ahora. Ven y abre a dentelladas mi corazón blindado. Ven y abre tú el portón de hierro. De otro modo mi cruzada nunca tuvo sentido. Pues si yacía en el polvo, fue soñando tu beso. Por él enarbolé banderas y grilletes. Por él la sangre fue redento sacrificio. Pisa con tus caballos las flores que te ofrendo. Y que valga la pena haber muerto mil veces. Para que muera el alma desmayada en tu nombre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!